Buenas noches, estamos en un nuevo video del canal Curse Tesis. En esta oportunidad vamos a explicar la curva normal o campana de Gauss. Lo primero que hay que saber qué es la campana normal es un tipo de distribución que registra casos estadísticos. Esto lo descubrió el matemático Gauss haciendo observaciones en la naturaleza y se dio cuenta que había cierta contante que podían ser expresado en una fórmula. Él descubrió que la mayoría de los casos se concentraban en torno al promedio. Aquí la letra mu representa el promedio y la letra sigma representa la división estándar. Acá este eje es el registro de frecuencia y acá abajo es la unidad de medición que tienen esta frecuencia. Entonces pensemos por ejemplo en el ejemplo de personas que responden una encuesta en Santiago, hombres de la misma edad y registramos el peso de todos estos individuos. Vamos a ver que si en su globalidad la gente que responde a esta encuesta va a estar concentrada, va a dar cierto promedio y van a haber tipos, personas que son más gordas y más flacas. Y va a haber, pensando, haciendo un redondeo, pensemos que van a ser 2,5 las personas que van a ser muy flacas y por otro lado 2,5 personas que van a ser muy gordas. Esta curva es asimétrica, la parte izquierda es igual a la parte derecha y el matemático Gauss descubrió que el 95% de los casos de una muestra se concentraban hasta 2 de aviación estándar, 2 de aviación estándar para en este caso las personas más flacas y 2 de aviación estándar para las personas más gordas. ¿Con respecto a qué? Con respecto al promedio. Pensemos que la de aviación estándar nos dice que tan alejados están los casos en torno al promedio. Y, por ejemplo, esta parte azul, que está con menos una de aviación estándar y más dos de aviación estándar, quiere decir que en el centro del registro de casos tenemos el 68,2% de la gente esta que responde esta encuesta. Y con dos de aviación estándar está con el 95% del registro de casos. Y los casos extremos serían 2,5. Aquí tiene 2,1, pero por un ejercicio de inclusión de decimales quedan 2,5. Entonces, 2,5 van a ser los casos extremos, muy flacos, y otros 2,5 van a ser los casos más gordos. Y sumado va a dar un 5%. Esto, recordemos, es una zona de cobertura. Es una probabilidad de recurrencia. La probabilidad siempre puede ir de 0 a 1 o en porcentaje. También se habla de que en sociología y en ciencias de la educación se trabaja con el 95% de confianza o un 5% de rol muestral. El rol muestral es la probabilidad de que nosotros hagamos una inferencia estadística, pero que no sea correcta. Es decir, tomar un tipo sin conocerlo y que en este caso, trabajando el 95% de confianza, esté incluido en cierto peso, pero que eso sea producto del azar. Y eso es lo que se tolera, principalmente en sociología, un 5% de error muestral. Y también, estos 1 de aviación estándar, más 2 de aviación estándar y más 3 de aviación estándar, lo va a dar el límite de este intervalo, que van a ser los tipos que son más gordos que el promedio, y así la izquierda van a estar los tipos que son más delgados que el promedio. Este menos 2, menos 2 de aviación estándar no significa que sea una aviación estándar negativa, porque, como sabemos, la aviación estándar es la raíz de la varianza, y al aplicar la raíz queda en un número positivo. La varianza se registra en números cuadráticos. Entonces, este menos 2 va a ser el promedio de peso menos 2 de aviación estándar. Y por otro lado va a ser el peso más 2 de aviación estándar, que es un conjunto, la zona azul y celeste, van a ser el 95% de casos, haciendo un redondeo. Y va a haber un 2,5% de casos muy delgados y 2,5% de casos muy gordos. 2,5 más 2,5 de al 5%, el 5% de la zona de exclusión, que también esto se va a usar en las pruebas de hipótesis.